Hola de nuevo Soy Jesús Calleja Chicos y chicas Calleja No tenía pensado hacer ningún vídeo Porque ya sabéis que mi móvil A pesar de que es nuevo es una mierda Y en el almacenamiento ya sabéis como va Pero bueno, estoy con mi amigo Shinzo Sotani Con mi gran ángel, aunque se ha quedado un poco más para abajo Pero básicamente Joder que susto me ha dado el ciclista este Estoy en... Hemos ido al parque de la banaleta Y es bastante tarde, tenemos que volver a casa aún Pero mirad estas putas vistas Son espectaculares No lo siguiente Espectaculares, por este camino Pensé que no pasaría mucha gente Pero si pasa gente, ¿vale? Haciendo footing, paseando O con las mascotas, pasando el perro Y tal, o inclusive Con bicicleta Ahí está un bus, ¿vale? Que no sé si lo veis, es el 130, un bus del barrio Y tal, porque hemos subido todo por ahí Por ahí abajo está el parque de la banaleta Increíble Y increíble Vale, tengo que estar callado un poco Porque hay gente pasando No sé si... Hasta la próxima Un gaming Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Hay unas vistas espectaculares. Es verdad que se puede ver estas vistas desde otra parte quizás, pero no tan espectaculares como desde aquí arriba. Además, ya he dicho muchas veces que a mí no me gusta. Gracias por ver el video. En teoría, chicos, tenía ganas de grabar, pero lógicamente mi móvil ya sabéis que tiene poca capacidad y no podía grabar en el Parque de la Gran Veta y tal. Pero al estar aquí voy a intentar grabar este video por aquí y todo lo que pasa. Y se me hace... es increíble que pase gente, más gente de lo que pensaba, corriendo por aquí. Que está... es montaña, es que viene montaña y está a tomar por el culo esto. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está Shinsu Sotani! En mi caso como os he dicho. Y bueno, chicos, he bajado un momento aquí para decirle a Shinsu Sotani que no se preocupe que estaba grabando y tal. Así que voy a intentar hacer un pausa y voy a ir raudo y veloz a grabar lo que estaba grabando por ahí y todo el rollo. Ya habéis visto las vistas y tal y voy a grabar rápido lo que quería grabar de por ahí un poco más. Y volveremos para aquí porque ya sabéis que es algo tarde y él y yo tenemos que volver para casa. Y que no me va a durar mucho la grabación, así que voy a hacer un corte aquí y ahora nos vemos. Hasta ahora, amigos. Si supierais la cantidad de peña que va con bicicletas por aquí, desde adultos hasta chavales, que increíble. Estoy en una parte que no he ido nunca, ¿vale? Y hoy vamos con el tiempo muy justo. Probablemente llegamos a la casa, pero ha valido la pena. Estoy en... es que literalmente esto de aquí ya... Es verdad que La Organeta es un parque, así decirlo, y que está ya arriba de montaña y bosque. Pero es que esto ya es uno de los caminos que conducen a montaña, a montaña, a montaña, bosque, bosque, literalmente. Porque esto ya es bosque, bosque. Bosque puro, literalmente. Esto es bosque puro ya. Mira, voy a grabar un poco más y me voy para atrás porque amigo Shinsurtani está esperando ahí solo y hay que hacer una bajada de cojones. Tenemos que bajar desde aquí hasta Pedralbes para coger un bus y llegar a casa. Y son las ocho y pico, chicos y chicas calleja. No sé si desde aquí lo voy a ver. Hay gente ahí. No se le ve a mi amigos, estará por ahí más o menos. Y por ahí hay un chico y una chica. Hay un chico y una chica por ahí. Que serán novios, yo que sé, pero no me voy a acercar por ahora. Otro día a lo mejor sí que vendré a saco aquí y tal. Pero eso quizás otro día. Otro ciclista. Por aquí pasa una cantidad de ciclistas y espectacular. Es que mirar esto. Es que esto de ahí es bosque puro. No sé si por ahí irá alguna persona. Tal vez sí, tal vez no, yo que sé. Y por ahí tiene que haber una cantidad de jabalís o cosas así. Pero intuyo que será por ahí. Aunque claro, no sé exactamente de dónde salen. Pero de por aquí tienen que salir, digo yo. Así que... Chicos. Otro ciclista. Voy a dejar el vídeo ya porque... Otro más. No sé si lo habéis visto, si lo habéis visto, pero este ciclista ha hecho este gesto. Pero bueno. Ha salido que estaba grabando, eh. Hay una cantidad de ciclistas aquí de la polla, de la hostia. Claro, se les oye. Pues lo que os decía. Hay muchos ciclistas. Es que por aquí parece que no vaya a pasar mucha gente, pero sí pasan. Gente corriendo, en bici y tal. Y los ciclistas se les oye bastante por cómo van. Y perdonad, chicos, por el turno, es que estoy jodidamente resfriado. Pero las bicis se les oyen mucho. De los que no se oyen apenas es a la gente correr, pero bueno. Ese ciclista ha sido gracioso porque ha hecho el gesto este. Y tal, así que vámonos. Me voy ya. Porque por aquí es por donde hemos estado. No veo a mi amigo. No sé dónde está. Probablemente otro día. Vuelva por aquí con alguien y... Con tiempo y pueda grabar más este sitio. Porque quiero grabar más para arriba y todo. Pero es tarde, hay que volver. A ver si lo encuentro. A ver, ¿dónde está el sitio? Tenía que estar por aquí. Y no lo encuentro. ¿Dónde está? Ah, está ahí. Vale. Pues vale. Ya lo he encontrado, chicos. Voy a dejar el vídeo aquí. Y otro día, si es más pronto, supongo que en lugar de pasar por la uraneta, vendremos aquí. Y tal, pero ahora hay que irse ya porque es tarde y tal. Hay una cantidad, repito, de ciclistas espectacular, que parece que no pase nadie por aquí, pero sí pasa gente, más de lo que pensaba, con bicis, corriendo y tal, y me parece bien, pero es espectacular la gente que pasa por aquí. Y bueno, no sé si se habrá captado en el vídeo el tío que ha pasado antes en bici, que sabía, supongo, que estaba grabando y ha hecho el gesto este. Intentaré verlo y luego lo veremos. Dito esto, voy a dejar el vídeo aquí porque nos cobre prisa. Nos vemos y hasta el próximo vídeo, chicos y chicas Calleja. Y os dejo con Shin Tsusutani sentándose ahí. Adiós.